Cuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncunc Y lo veo un cachillo, y lo veo bailando, y una mosca encamizó, y bailando, y yo veo un canto de guaraná, y yo lo veo un cachillo, y una me va regañando. Una de la herida flaca, que de risa estaba muerta, al ver a la chiva tuerta remendar, una alpargata, al ver una chiva tuerta remendar, una alpargata. Y lo veo un cachillo, y lo veo un cachillo, y una me va regañando. Una de la herida flaca, que de risa estaba muerta, al ver a la chiva tuerta remendar, una alpargata. Al ver una chiva tuerta remendar, una alpargata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!